Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital Mi nombre es José Carlos Cortizo, soy cofundador y director de marketing de Brainsys Y os acompañaré como todas las semanas en este programa Hoy hemos empezado a saco, me he evitado la intro que estamos haciendo en los últimos programas Y tampoco vamos a tener sección de atención al cliente que para los habituales en la sección donde respondemos preguntas del público Y esto es porque el programa de hoy ya es larguito de por sí, sabéis que tendemos a estar en torno a la hora Pues ya la grabación estaba superando ese tiempo Y entonces, bueno, no quiero quitaros más tiempo del necesario y nos vamos a meter directamente en faena Dejamos las preguntas para el próximo programa Este episodio es un episodio muy especial porque vamos a hablar de algo que no hemos hablado exactamente hasta ahora Vamos a hablar de un podcast y las personas que hay detrás de este podcast El podcast es Más que Startups, que es el podcast de referencia para todos los que estamos en el mundillo de startups, empresas tecnológicas Y bueno, eso es totalmente una referencia por la que han pasado más de 50 emprendedores de empresas super conocidas como Minube, como Mr. Jeff, como Graphics Si no lo conocéis, en la información del podcast tenéis enlace a los canales del podcast de Más que Startups Porque merecen muchísimo la pena Yo es uno de los podcasts, escucho mucho, los que me seguís ya lo sabéis Pero es uno de los podcasts que no me pierdo en cuanto sale porque siempre aprendes algo Pero tal y como lo enfocamos es como una entrevista que hacemos a las personas que están detrás de este podcast Son los que todas las semanas durante el curso académico, por decirlo así, nos traen semanalmente este contenido Son los que se lo curran para que nos lleguen estas entrevistas todas las semanas Que son Alberto Molpeceres, que es uno de los presentadores del podcast y que además es fundador y CEO de Besepa Que es un servicio, un SaaS para gestionar domiciliaciones bancarias Y por otro lado tenemos a la segunda pata de Más que Startups, que es David Pombar Que además en su día a día es cofundador de La Locomotora Que es una incubadora de proyectos varios, sobre todo con bastante foco en e-commerce Entonces a lo largo de la entrevista vamos a hablar de qué es Más que Startups Qué tipo de contenidos aparecen por ahí, por qué montaron el blog y sobre todo un poco la experiencia de Alberto y David Y bueno, pues hemos tratado de lanzarles las preguntas que ellos lanzan en su podcast a los invitados Lanzársela a ellos para que podamos conocer a las personas que semana a semana hacen el esfuerzo por traernos este contenido tan interesante Así que sin más, lanzamos ya y os dejo con el contenido de esta semana Si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iVoox o en el canal a través del cual nos estés escuchando También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital Toda esta información en nuestra página web en punto digital en punto digital Estamos con Alberto Molpeceres y David Pombar Son los chicos que nos traen prácticamente todas las semanas el podcast de Más que Startups ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Juan Carlos, muy bien Qué piropazos, chicos Ya te digo Chicos, chavalillos, chavalillos Os voy a hacer la primera pregunta ¿Qué tal la semana? Esto ya es mala leche Que te meten a un podcast ya y te empiecen con eso y ya es mala leche Creo que va a haber mucho troleo ahí Sí, yo creo que sí La mía mejor que la de David creo porque él acaba de volver de vacaciones Y yo estoy en la última semana antes de irme de vacaciones Así que creo que la mía mejor Porque voy cerrando cosas y David las está abriendo Sí, yo estoy postergando reuniones Estoy diciéndole a todo el mundo, lo llevo mal Esta semana, la siguiente ya nos vemos Esta es la semana de adaptarse, de aclimatarse Sí, ayer terminé de leer correos Hoy ya empecé a trabajar Pues nada, a estas alturas Yo creo que mucha gente del sector Os conoce De la audiencia prácticamente segura nuestra En digital os conoce casi todo el mundo Pero para quien nos conozca Vamos a empezar por una pregunta basiquísima ¿Qué es más que startups? Por si alguien nos conoce, nos tiene fichados Pues a nosotros nos gusta decir básicamente que es una reunión de bar Sin bar, lamentablemente Pero es una reunión de bar con gente que está montando proyectos de internet Startups y demás Y bueno, pues hablar un poquito de lo que hacen Cómo lo hacen y por qué lo hacen Y bueno, pues es una charla así entre amigos ¿No? Todavía no sé si tienes algo que aportar ahí No, me gusta, me gusta la definición Alberto y yo nos conocimos Pues por conocidos intermedios que tenemos Amigos comunes, que se suele decir Y yo hay una época Cuando estaba empezando con Setpay Que venía de vez en cuando a Madrid Quedaba con él Lo típico, quedas a tomar algo y tal Y los dos estábamos ahí peleándonos en el mundo banca y tal Y son esas conversaciones que tienes uno contra uno Con un emprendedor Que es donde aprendes de verdad Y para mí más que Startups es Pues seguir manteniendo esas conversaciones Uno contra uno Con un montón de gente Que te permiten aprender un montón Y la ventaja de que ese aprendizaje Lo compartimos con toda la gente que nos quiere escuchar Pues yo es un poco lo que saco del programa Y muy valioso Yo creo que te lo decía un día que te había que ir fuera Que claro, yo llevo 10 años en este mundillo Y ya paso ya una fase de Estoy cansado del mundo Startups Ya de Pues te saturan algunas cosas Y yo con vuestro programa he vuelto a coger la ilusión De ver qué cosas se están haciendo ahora Qué cosas muy chulas Y el panorama ha cambiado mucho en los últimos años Además hay una cosa que nos pasa Que también vamos mejorando No sé cuánto llevamos 55 podcasts o algo así 55 programas Y yo sí que creo que vamos mejorando también Porque es un punto en el que Esa conversación está siendo cada vez un poco más natural Que sí que obviamente nos preparamos el programa Al principio era como un poquito más encorsetado Y querer hablar todo de la Startup Y ahora mismo Pues mira, vamos cogiendo Y normalmente hay un par de temas En los que va sacando un poco más chicha Y eso porque tampoco se trata De repetir un poco siempre lo mismo Entonces bueno Ahí yo creo que también vamos mejorando Un poquito con el tiempo Yo os doy fe que sí Yo cada vez me lo paso mejor Aparte os echo de menos Por eso os tenía que entrevistar Os echo de menos Preguntaba a Les Brickowski Espero haberlo dicho bien De Vocella Que en qué momento surgió la idea De grabar el podcast Y por qué Pues esto Pues ya fue a finales de 2016 Teníamos Gonzalo Mi socio en Vicepa Y yo teníamos pues un conocido Que estaba montando Una radio online Que se llamaba Más que una radio Y básicamente un día nos dijo Oye, vosotros que conocéis así A muchas Startups y demás Pues por qué no hacéis un Un podcast sobre esto Y Y ahí que nos sentamos Y dijimos Venga, pues vale Vamos para allá Y Fue divertido también Porque al principio Nos decía Bueno, pues Quincenal Y hacéis bueno Pues cada Pues media horita De programa O algo así y tal Y bueno Primero Quincenal Eso no es nada Aquí por lo menos semanal Y Y luego sobre la duración Del programa Que también había ahí La verdad es que Nos sentamos Y Y era una conversación natural Que además O sea, casi siempre Nos pedían más De lo que grabábamos Y acabamos haciendo eso Pues Conversaciones de una hora Como decía antes David Más o menos informales Al principio con amigos Luego ya pues Con gente que vas conociendo Y gente que 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 presentan y demás Porque No tienes tantos amigos Pero básicamente Surge así Entonces El año pasado también Teníamos una tercera persona Que nos ayudaba Porque Si no era Para dos Si uno falla Pues es mucho peso Y demás Y como esa persona Pues dejó de De colaborar Miguel Pues dije Bueno David ¿Por qué no te vienes? Y este que No hace falta Empujarlo mucho Pues se vino Y ahí fue cuando Aumentó la duración Del programa Es que es gallego Entonces empieza como Bueno Quizás A lo mejor Y bueno Y menos mal Porque luego eso Pues Gonzalo Tuvo un problema De salud Y bueno Ahí Por eso llevamos Muchos capítulos Solos Y ahora esta temporada Cuando recuperemos a Gonzalo Nos iremos a las dos horas Y media de programa Algo así Además porque yo creo Que eso del bar Y hay que meter cervezas Aquí Ya todo el mundo dice Hay podcast por ahí En los que se beben Pues hay que empezar Algo así Hay que iremos Hay que iremos Ahora otra pregunta Porque claro De lo que habláis Muy poco En vuestro podcast Es de vosotros mismos Y joder Tenéis en ambos casos Mucha experiencia En este mundo Y habéis hecho mil cosas Venga Contarnos un poco Acerca de vosotros David Te toca Joder Es que está todo Pescado vendido ya Hombres de familia No tenemos mucho que vender No O sea Además aquí O sea Vender hay que vender Esto que viene además Un poco de Tomás Santoro Antes incluso de eso Que contéis Quiénes sois Sobre todo Cuál es vuestra experiencia Porque en el caso de David Yo sé que había montantes Setpay Que se organizó Un montón de cosas Por Galicia Eventos En Cataluña también Tú habías fundado Java Hispano Cuando lo he visto Yo estoy en eventos De Java Hispano En la época En la que yo programaba O sea Ya me está a saber Hace cuándo Tenéis una experiencia brutal Habéis hecho como un caminito Hasta llegar aquí Pues me gustaría Contrarles ese caminito Rápidamente Y en qué estáis Focalizados ahora mismo Porque estáis en dos proyectos Muy chulos Que bueno Que también que los contéis Un poquito Otro que no se haya más viejo David Eso con la experiencia Y tal Otro que no se haya más viejo A ver A ver Pues repaso rápido Yo acabé la carrera En Bilbao A finales del siglo pasado El milenio pasado Y del tirón Según acabé Me fui a A vivir a Alemania Cuando no era No estaba tan de moda Al este de Alemania Unos años después De la caída del muro Y tal Y bueno Y ahí creé Java Hispano Eso Pues muy curioso Pues una web Sobre Java En español Que no estaba ni creada Ni en España Ni programada en Java Sino que estaba en PHP Pero era lo que usaba Profesionalmente Y demás Y ahí sí que Pues la verdad es que Estuve cinco años En el proyecto Que bueno Por ahí sigue Pero no sé Organizamos pifos Tíos de congresos Para 500 600 personas Era un momento En el que además Eso Java estaba ahí A tope La primera ronda No sé Nosotros de patrocinio Pues a lo mejor Levantábamos 35.000 euros Para gastarnos En dos días Es que no sé Ni cómo gastármelos Te doy yo ideas No, lo que pasa Es que en aquel entonces Era joven Hay por ahí una foto Que suele usar mucho David Bonilla Que bueno Que es divertida Sobre eso Entonces Pues creo que fue En el año 2003 Volví a España Un poco de rebote Casi casi Pero volví a España Estuve trabajando Dos años ahí De arquitecto De software En una empresa Y en el 2005 Un poco de rebote También Me monté Mi primera empresa Que se llama Linkin Pads No sabía Que existía Linkin Park Entonces pues bueno Y la verdad Es que ahí Durante años Pues estuvimos Combinando un poquito Haciendo proyectos Para terceros Con producto propio Pues por ejemplo Un proyecto Que fue muy famoso Fue Verkami Pues que lo hicimos Nosotros La parte Técnica Y creamos un software Por ejemplo De gestión De entradas Para eventos Que se llama Stage Que sigue por ahí Creamos otro producto De temas De entrevistas Por Twitter Y demás Que vendimos Por el camino Y bueno El tema está Que pues En 2008 Tuve un hijo Y empecé Un poco A distanciarme Un poco Del proyecto Y al final Pues más o menos En 2012 Decidí salir Como en el punto De Stage Había tenido mucha experiencia Con temas De métodos de pago Plataformas Y demás Hostia Es que rollo Estoy soltando Está interesante Tenía Pues había tenido que ver Con muchas plataformas De pago Pasarelas de pago Y demás Pues todo el mundo Me preguntaba Oye Y esto de las pasarelas Y que pasarela Tengo que usar Y si quiero hacer Cobro recurrente Y si quiero hacer tal Porque ahora mismo Hay muchas cosas Pero hace Eso 6, 8, 10 años Estaba Aquello era un erial Y la mayoría Por ejemplo De la gente Que creería montar un SaaS Tenía que acabar Creándose una cuenta En un banco alemán Que se llamaba Ahora menos Me va a salir el nombre Dímelo Wirecard Wirecard Perfecto Gracias Estoy casi tan fino Como tú Sí No bueno Entonces Para que te hagas una idea Eso Hace Estamos hablando A lo mejor En el año 2010 Para crear un SaaS Y hacer un cobro recurrente Tenías que crearte Una cuenta en Alemania Porque no existía Stripe No existía nada Por el estilo Preguntarle a Red Si es lo que era Tokenizar Y cobro recurrente Era algo Otro mundo Entonces bueno Pues como había tenido Tanta experiencia Con pasarelas De todo el mundo Pues todo el mundo Me preguntaba Y creé un pequeño blog En el que Que se llama Cobrar online Que está ahí Medio abandonado Pero bueno Ahí sigue aguantando Un poquito Sobre eso Porque de ahí ya Es la primera Que me pasó Por la idea Crear mi propia Pasarela de pago Y demás Y empecé a investigar Sobre el Banco de España Y dije Va casi que no Y entonces En ese impas Dejé LinkedIn Estuve seis años Uy seis años Seis meses Trabajando para Con mi mujer En un proyecto Y pensando un poquito Cuál era el siguiente paso Y en ese impas Llegó una entidad de pago Que tenía una licencia Del Banco de España Que me dijo Que es lo que a mí Me costaba Bueno Pensar en obtener Y me dijo Oye tenemos una licencia Y no sabemos muy bien Que hacer con ella Y yo digo Pues yo no quiero Sacar la licencia Pero sé que Hacé con ello Y entonces ahí Acabé metiéndome Un poco en el mundo De los medios de pago Hasta que Pues año y pico después Nos vendieron A otro proyecto Con el que bueno Pues digamos Que yo no tenía Tanta afinidad Aparte de La famosa anécdota De la charla Y decidí salir Y ahí es cuando Monté Vesepa Que es donde Bueno Originalmente Vesepa Ahora todo el mundo Dice Vesepa Y entonces ya me acostumbro A decir Vesepa En el que iniciando Por el mundo De la domiciliación bancaria Que está muy maltratada Pues bueno Ayudamos a las empresas A gestionar sus cobros Recurrentes Sus suscripciones Y demás Que si eres un SaaS De internet Pues lo haces con Stripe Y es facilísimo Pero pues yo que sé Si eres un garaje Un gimnasio O tus clientes No tienen tarjeta Porque hay sectores Que no tienen tarjeta Yo que sé Como los bares Los abogados O demás Pues simplemente Las herramientas que tienen Son una Ponzoña Que es básicamente La banca online Y subir ficheros Y rezar para que funcione Pues bueno Nosotros intentamos Ayudarles en eso Está guay Porque es un problema Yo todos mis clientes Son online Y hacemos domiciliaciones Pero como unos campeones Pues Luego hablamos Luego hablamos David ¿Tu parte de la historia? Uf David es más joven En dos minutos Lo corta ya Sí Yo lo cuento Mucho más rápido No Yo estudié Hice un ciclo Superior de informática Después Estuve en la universidad Al menos un par de días Pasé por allí Y bueno Empecé la carrera Después por un tema Familiar Empecé a trabajar Y como buen informático Y gallego Consultoría No hay otra salida Entonces he estado Bastante relacionado Con las consultoras De software Sobre todo En Galicia Temas de administración Electrónica Y sanidad Sobre todo Pero bueno Al final Cada uno es como es Y por el medio Pues vas haciendo proyectillos ¿No? En la universidad Ya intenta hacer alguna cosilla Y pues Cosas de scrapers De afiliados Todas estas cosas Que eres capaz de construir Y que te dan unos céntimos Y que ya te hacen feliz ¿No? Y después sí que La primera empresa Empresa digamos que Me lió Muy buen amigo Pablo Pazos Ahora CEO de Barquibú Con su hermano Que somos como un poco El trío Calatrava Para montar un proyectillo Él quería hacer Cuando todavía no había SaaS Ni muchas soluciones De comercio electrónico Una solución Para que cualquiera Pudiera montarse Su tienda online Con Google Siguiente, siguiente, siguiente Lo que años después Descubriríamos Shopify Pues Pablo ya lo quería hacer En aquel momento Y me lió Para embarcarme Con él ese proyecto Entonces Fue un primer proyecto Aprendimos Mucho Pero la realidad Era que Javi vendía más De lo que éramos capaces De desarrollar Acabamos montando tiendas En Prestashop Como churros Y donde ganábamos dinero Era haciendo campañas De AdWords Cuando la gente Todavía no sabía manejarlas Entonces Lo divertido de todo esto Es que Trece años Doce años después Algunas de nuestras tiendas Siguen por ahí funcionando Y está bien verlas Como han Como han envejecido Está bastante gracioso Y tenemos unos cuantos clientes Que siguen vendiendo bastante A través de nuestras tiendas Y está bien Y después de aquel proyecto Pues volví a Volví a hacer A trabajar en consultoría Y tal Y por ahí Por el camino Unos años después Coincidí con Con Sean González Nosotros veníamos Una de las cosas Que nos ocurría antes Cuando montábamos las tiendas Y cuando Javi salía a vender Y yo le he ayudado ahí Un poco con la parte De marketing y comercial Era que Íbamos a Pequeño comercio A intentarlos Convencerlos De que el futuro Era online Y tal Entonces Es que cuento siempre La misma anécdota Pero Es que era entrar en una Zapatería Y explicarle al paisano Que tenía que vender Sus zapatos online Porque tal Porque cual Porque el futuro Entonces ver Cómo entraba un cliente Cómo la atendía Entonces sacaba el lápiz de la oreja Cogía un papel del balar Que tenía sobre el mostrador Hacía allí la suma Y abría un cajón Y esa persona Le pagaba metálico Le devolvía unas monedas Cerraba el cajón Y tú decías Espectacular O sea Cómo le vas a decir Que venda online Si no tiene ni más mínimo control De lo que está haciendo En la tienda física Entonces esto se va Mucho atrás Y Y años después Cuando conocía Cuando conocía a Schwann Y estábamos ahí los dos Con el tema de querer montar algo Seguía habiendo el mismo dolor Entonces El tema de los pagos con tarjeta Incluso en tienda física En pequeño comercio No acababa de De implantarse de todo en España Parecíamos que íbamos Muy por detrás Cuando tú estabas en Reino Unido En Alemania Sobre todo Paríses nórdicos Y tal Hablamos de un 60 Un 70% De los pagos Se hacían con tarjeta Incluso en pequeño comercio En España Duramente sobrepasábamos El 30% Y Y llevábamos mucho tiempo Hablando del tema Cuando descubrimos Square en Estados Unidos Entonces Estos yankees Cogen aquí un cacharro Lo enchufan al teléfono móvil Cobran con tarjeta Esto lo podemos hacer Y nos venimos muy arriba Y entonces empezamos Pues por las tardes Después de currar Los fines de semana Y tal A construir nuestro pequeño prototipo Y Hicimos un pequeño Prototipo de hardware Que nos permitía Pues leer tarjetas con chip En su momento Y a Pues soñar con Crear el Square europeo Y en un momento dado Pues decidimos Dar el salto E intentarlo de verdad Lo hablamos con mucha gente Validamos un poco el mercado Parecía que La desconfianza De ser una empresa Que no fuera un banco No era tan grande Como parecía Y decidimos arriesgar Y dejar nuestros trabajos Y lanzarnos A un mercado regulado Como es el financiero A un mercado Tan complejo Como el que es este Sin ser un banco A fabricar hardware Además de hacer software Y O sea Creo que para Tu primera startup Pocas alternativas Más difíciles Podíamos haber escogido Lo tenéis todo Y Y nos lanzamos Y ese proyecto Se convirtió en Setpay Levantamos una primera ronda Con un pequeño grupo De Business Angels Con la gente De 101 startups De Barcelona Jordi Prio Robert Entró también Pues Pablo Ventura Ahora en Keyfan Y tal Ahora muy buenos amigos Y Y arrancamos ese proyecto En el que estuvimos Pues durante 6 años 6 años Que acabaron Pues muy duramente Contra un muro Como muchas otras startups En nuestro caso Ese muro se llama El Banco de España Y si habéis visto El edificio es grande De cojones Pues nos dimos De bruces contra ellos Y lo que le pasaba A Alberto Con su licencia Nosotros hicimos El circo de 3 pistas Hardware Software Y licencia Y vamos a por todas Llegamos a conseguir La licencia Pero Digamos que Los requisitos económicos Necesarios para operar Con ella Y el retraso Provocado por las gestiones Del Banco de España Que lo que ellos son Para aquellos Cuando ellos dicen 9 meses Se están refiriendo A 2 años Hizo que al final El grupo de inversores Que nos apoyaba En la última fase Pues decidieran Echarse atrás En el proyecto Y nos quedamos Pues entre la espada Y la pared Entonces ahí Pues finales del año pasado Hicimos un proceso Para intentar Traspasar la licencia A un tercero Pues al final Eres una empresa financiera Pero también Eres una startup Tienes fondos públicos Préstamos Tal Creo que habíamos caído En la tormenta perfecta Y Y fue muy complicado Entonces bueno Nos hicimos De alguna pequeña parte De tecnología La licencia Fue imposible rescatarla Y Y al final Pues hemos acabado cerrando Proceso súper complejo De cerrar una compañía Etcétera Y Y en ese proceso De Oye Pues vamos a vender Lo que nos queda Vamos a ayudar A los empleados A que se coloquen En otros sitios Y vamos a cerrar esto Con orden y disciplina Así que no salpique Más de lo que ya Estamos salpicados Pues por temas personales Me trasladé a vivir a Madrid Pues hace poco más de un año Y Bueno Ya conocí a Walter Kovilansky De antes Y Él estaba arrancando Ese proyecto Que es la locomotora En donde estoy ahora Y Bueno Era La idea era crear La empresa En la que Walter Quería trabajar Digamos Es una buena idea Sí Yo tengo una mesa Los que entren en la mesa Para comer Es el tamaño máximo De mi empresa Y además Quiero hacer esto Y además Quiero hacer esto otro Entonces Él venía Pues de haber sido Uno de los primeros empleados De ya.com De haber fundado Gigas Bueno Tiene un track record Muy interesante Y es un tío Con muchísima visión De producto Tanto digital Como físico Entonces La locomotora Nació hace Un poco más de un año También por ahí Está involucrado Diego Mariño Y alguna otra gente La idea era tener Pues un equipo De personas Pues de todo Desarrollo Negocio Y tal Y varios productos En paralelo Producto digital Y también había Una parte De producto físico La realidad es que ahora Bueno Un año después Estamos muy centrados En la parte De producto físico Tenemos una máquina De corte láser Que se llama Betty Que es un monstruo De 3x3 metros Que ocupa La mitad de nuestra nave Trabajamos en una nave No tenemos una oficina Es un proyecto muy Pues entre startup E industrial Ahora mismo Estamos fabricando Muchos temas De decoración Pues hacemos Los animales De madera De cartón Hacemos temas De muebles Lámparas Estamos haciendo Muchas cosas Distintas Testando Muchos Muchos mercados Vendemos Para toda Europa Nuestras propias Tiendas Trabajamos Sobre WooCommerce Y además Pues desarrollamos Nuestras propias Extensiones Para WooCommerce Que además En paralelo Vendemos En los marketplace Y tal Que ya es Una línea De negocio Separada Y Y por ahí Vamos un poco Con la parte De producto digital La parte De producto físico La guerra Con Amazon Y tal Es un producto Muy variado Muy divertido Con un equipo Muy muy joven Y la verdad Es que nos lo pasamos bien Que es lo mejor Y se os ve en la cara Se os ve en la cara La verdad que Bueno También la experiencia Da muchas cosas Te da enfrentarte A todas estas nuevas etapas De otra forma Os quería preguntar En relación a todo esto Bueno Lo preguntaba Tomi Santoro Por el Twitter De Suma CRM Que decía Oye ¿Por qué no comenzáis Y acabáis los episodios Diciendo que es Besepa y la locomotora? Al final Es como una presentación Casi no queremos estar Hombre O sea Por dos razones La primera Yo en general Soy bastante vergonzoso A pesar de los esfuerzos De David Bonilla Y bueno Y luego siempre he pensado Que al final Pues el que está interesado Un poquito en esto Y mira Pues O sea No cuesta encontrar Además Con mi apellido O sea No hay muchos Entonces Es bastante fácil Encontrar un poco Lo que es Entonces Sí que hay veces Que si sale en la conversación Lo mencionamos Y demás Pero Al final Un poco también Los protagonistas de esto Sobre todo Son los invitados Y hablar un poco De su proyecto Y demás Ya veremos Si en algún momento dado David ya tuvo su programa También Y en el final De la temporada 1 Pues lo que decimos Pues Gonzalo y yo Contestamos a todas las preguntas Que habían dejado los invitados Y ese tipo de cosas Pero Pues básicamente Es eso Es decir Al final Si la gente nos escucha Sobre todo Es por los invitados Que son el protagonista Y el que quiere investigar Más sobre nosotros No le va a costar Entonces Bueno Básicamente Ese es el resumen Perfecto ¿Y qué os aporta Organizar más que startups Tanto a nivel personal Como profesional? A David Pasar tiempo conmigo Sin tener que levantarme A las 6 de la mañana Para correr Lo que agradezco mucho Correcto No Hombre O sea La verdad es que Hay semanas Que aporta Quebraderos de cabeza Que vas un poco Con la lengua afuera Y el tener que venir Tal Pero Es que es un momento O sea Muy agradable De charla De estar con Muchas veces Con amigos O con gente Que no conoces Que te cuentes Súper interesante Que te cuenta cosas Que no sabes Y que está guay Yo recuerdo Que Gonzalo decía Que para él Era casi casi En el ámbito profesional Era la mejor hora De la semana Porque la verdad Eso es una conversación En la que estás ahí Con amigos Y tal Aprovechar para Hablar Con más gente Y hacer un poquito No sé si llamarlo Networking Porque no es la palabra Pero al final Pues también Según pasan los años Y tienes millones De complicaciones Desde empresa Familia Perro Lo que sea Pues al final Tener una obligación De hacer estas cosas Pues hombre Es un poco También lo que Buscas Y además Compartir un poco Con la gente Claro Un poco lo que quería sacar Yo creo que los dos Hemos estado siempre Muy involucrados Con ese concepto De la comunidad Creemos mucho En el aprendizaje Que puedes obtener De los demás Y en devolver Ese aprendizaje No es solo Venir aquí A llevarte tú Para tu casa Cosas Y viene un poco Por ahí Los dos hemos estado Siempre muy involucrados Pues que si Proyectos de open source Que si eventos Que si ayudar A otra gente Y bueno Pues es un poco Seguir en esa línea Sí O sea eso es De hecho es natural O sea David Ha organizado Startup Week Y ha organizado Moviendo cosas Lo que hemos dicho Javi Hispano Se me ha olvidado O sea nosotros No me acuerdo Si fue en el 2008 2009 A Hitor García Que era mi socio En LinkedIn Y yo Montamos una Una asociación Sin ánimo de lucro Que se llamaba Pro Bono Público Que es un poco La primera Que empezamos a mover Temas de apertura De datos Que organizamos Un par de hackatones Que se llamaban Algo lo comentas En el episodio Este Con alguien De datos Abiertos Sí Con Fernando Blas Eso es Pues organizamos Dos hackatones Que se llaman Abre datos Así fin de semana Y a Bueno pues A hackear Un poco los datos Públicos Porque Y bueno De ahí salió Pues ahí yo por ejemplo Conocía a la gente De Carto Que empezaba a hacer ahí Antes como Visuality Empezaba a hacer sus cosas Populate Tools Que es Fernando Blas Que luego sacaron Con el tema De los papeles De Panamá Todo lo que es La fundación Cibio Que sale Cada dos por tres En la sexta Como Oye aquí Me ha mentido No me ha mentido Pues Marc Abra Y demás Todo es gente Que empezamos ahí Porque sí que es cierto Que a lo mejor Pues siempre Nos ha gustado eso Siempre compartir Yo por ejemplo Antes incluso De la parte De cobrar online Que todavía hay gente Que me recuerda Y me dice Oye yo lo leía Y tal Yo tuve un blog O sea yo monté La empresa en 2005 Sin tener muy claro Que es lo que hacía Y entonces pues 2000 Yo creo que 2006 2007 Creé un blog Que se llama Vivir del software Y básicamente En el que Eso Contaba las cosas Que iban pasando Y demás Y eso Y todavía hay gente Pues porque siempre Siempre me ha dado por ahí Por compartir Y por ayudar Al que podía Y en el caso de David Igual Pues es lo que nos Nos faltaba Juntarnos Para que la gente También lo sepa Porque esto está genial Pero ¿Cuántas horas Le dedicáis a la semana Al programa? Porque al final Hay una grabación Hay un prepararlo Hay una edición Hay un moverlo Hombre Se nota por ejemplo Los momentos en los que Tenemos ayuda El año pasado por ejemplo En la primera temporada La gente de más que una radio Es quien editaba el programa Entonces esa parte No nos preocupábamos Y luego Pues Miguel era Pues una persona Que trabajaba conmigo En Bicepal Que llevaba las comunicaciones Pues es un poco El que se encargaba De gestionar un poco Las citas Con la gente Entonces el año pasado No sé Si el programa duraba Una hora Pues yo más o menos Le dedicaba dos horas Más o menos Cada semana Este año Aparte que mucho tiempo Hemos estado solos Luego pues Sí que vinieron Tessa Elena y Roberto Elena y Roberto Elena y Roberto Me iba a dejar su nombre Pues ellos ahí Sí que nos han ayudado Pero también Pues hay una cierta labor De coordinación Y demás Y yo no sé Yo ahora mismo te diría No sé Cuatro horas por semana Sí Por ahí Algo más También porque Ten en cuenta que grabar Te roba Algo más de dos Porque tienes que venir hasta aquí Sí Recibes al invitado Le cuentas un poco de que va a ir la película No Preparas el estudio Grabas durante una hora y algo Claro Más después recoger No sé qué y tal Entonces ya la propia grabación Son dos horas y media Cuenta Sí Y prepararte Quedar con los invitados Prepararte un poco el guión Y ahora esta última parte de la temporada No estamos editando nosotros el audio Que lo hace Roberto Pero claro Editarte el audio son dos horitas Bien Sí Yo estaba hablando ahora mismo Cuatro horas por semana Cada uno ¿Vale? Es decir Al final si sumas y eso Pues cada episodio Pues somos cinco Pues bueno Vamos a contar que quizás Pues toda la parte de marketing Y comunicación Pero es que O sea si miras desde que Cierras el invitado Bueno Puedes unos cuantos tweets Para que la gente te llegue preguntas Grabas Editas Luego escribes un post Que cada vez intentamos hacer Unos post más completos Sobre Para ayudar a la gente Pues así que sus Veinte Esto es un tiempo Veinte horas Sí que Cada programa sí que lleva Sumando las horas de todos Que está guay que la gente Porque lo hacéis con gusto Y demás Pero Que está ahí Que la gente se piensa El podcast se hace solo Mala bastante Cuando por algo Que suele ser culpa mía Una semana no publicamos Y la gente te escribe Oye Que es lunes Y no has salido Que tengo que ir a correr Y tal Y es joder Que responsabilidad Que no estoy corriendo Por tu culpa Hay una cosa Hay una cosa que hacemos ahora Que es siempre Pero de hecho Solemos intentar Quedar a comer Antes de Nosotros solemos grabar Al mediodía O sea A las dos Más o menos Entonces solemos intentar Quedar a comer Con el invitado Antes Comemos ahí Aquí fuera del campus Algo rapidito Y tal Y está guay Porque te ayuda mucho A definir un poquito Cómo hacer la entrevista Qué puntos son Pero tiene pros y contras Sí Y o sea Lo bueno que tienes eso Y lo malo que tienes Que muchas veces Hablas cosas Que luego en la entrevista No salen y te joden No salen y te joden O realmente Alguna vez nos ha pasado Que dices Vale Esto me lo ha contado Pero me lo ha contado Ya en la entrevista O me lo ha contado Antes comiendo Entonces ya no sabes Si digo Oye Me voy a repetir O tal Entonces bueno Pero sí que es cierto En la entrevista Soltamos un Como decíamos antes No lo decíamos Sí Pero sí que O sea Yo por ejemplo Eso es algo que Que la primera temporada No hacíamos La segunda A veces sin criterio Pero yo sí que creo Que el año que viene Vamos a hacer Vamos a hacer siempre Y que pagues tú Eso también O que patrocine alguien Que patrocine alguien Porque no habéis tenido Patrocinadores todavía Bueno Hemos tenido El programa final Ah El final sí Colchón Morfeo Colchón Morfeo Por favor Colchón Morfeo Punto com Luego pondremos el enlace En la información del podcast Porque son majísimos No Seguramente Bueno Seguramente no Seguro En la próxima temporada Tendremos un patrocinar Por el programa Y sí que vamos a tener Sí Es una de esas cosas Que preguntabas antes Lo de oye Que no habláis De vuestras empresas No tal Pero Es lo que contaba Alberto Al final La gente que realmente Tiene interés Te contacta O sea Nos han contactado Ofreciéndonos temas De consultoría Nos han ofrecido trabajo Inumerables veces Patrocinios O sea Mucha gente Que son oyentes Habituales O incluso asistentes Que no nos conocían Vienen al programa Los entrevistamos Y dicen Joder Qué pasada Me encanta lo que hacéis Si queréis patrocinio Tal Yo os pongo Uno todos los meses Y dices Hostia Entonces empiezas a ver Y al final La gente se involucra Mucho Porque habéis conseguido Crear una comunidad En torno a esto No solo el podcast Estáis respondiendo También yo creo Una necesidad De que estáis dando Visibilidad a proyectos Estáis explicando La cosa que quiere entrar Sí, no era una intención De manera inicial Pero ahora sí que Ya de un tiempo En esta parte Somos muy conscientes Y de hecho Es algo que queremos Trabajar más O sea La parte de redes sociales Vamos a trabajar más En esa línea Y dentro del tiempo Que seamos capaces De rascar Tenemos ahí Un par de cosas Que queremos sacar Esta temporada Y a ver si somos Capaces de hacerlo Ánimo, ánimo Como los libros ¿No? ¿Hoy leído alguna vez De libros? Que a ver siempre Estáis queriendo Que alguien haga Una review de un libro Sí No, el tema es que Muchas veces que O sea Arrancar cosas Es muy fácil Y darles continuidad Es un poco lo complicado Entonces decir Oye Vamos a abrir Una sección de libros Y tener un libro Y luego Tienes que saber Que vas a dedicar No sé cuántas horas En los próximos meses Para que tenga sentido Sí, yo soy más De tirarme a la piscina Y probar Pero Alberto Hace falta constancia Si no vas a hacerlo Tres meses seguidos Y yo siempre Bueno, tres meses Ya es mucho Cuantos días Ya está Yo quiero probar Vamos a saltar Como una siguiente fase De la entrevista Os quería empezar Preguntando Por emprender en España Más allá de Madrid Y Barcelona Porque al final La gran mayoría De los proyectos Están en Madrid Y Barcelona Pero yo creo Que todavía más Tenemos la sensación De que están en Madrid Y Barcelona Porque en Más que hasta atrás Han pasado un montón De proyectos De otras zonas Comentábamos antes Del programa Por ejemplo Murcia Que en la última temporada Ha habido dos En Galicia Tenéis la mafia gallega Es decir Cada vez hay más sitios En España Donde se puede emprender En qué sitio Si pudierais elegir Si tuvierais las facilidades En la vida Para elegir Desde dónde lanzar Un nuevo proyecto Desde dónde emprenderíais Que no fuera Madrid Barcelona Es que depende Depende mucho del proyecto Depende de lo que hagas Yo creo que hay proyectos Que se pueden lanzar Desde prácticamente Cualquier sitio Y la ubicación geográfica Te limitan La captación de talento Únicamente Únicamente Con mayúsculas Pero Pero hay otros proyectos Que requieren estar En determinados sitios Entonces Cuando vendes empresas En cercanía Cuando Es que hay un montón De condicionantes Que hacen que estar En Madrid O Barcelona O Valencia Sea una ventaja grande Y si no Yo creo que todos Lo hemos dicho alguna vez De bueno Puedo emprender Desde Galicia Y una vez Cada dos semanas Cojo el avión Y me voy a Madrid Ni vas tanto Ni conoces a tanta gente Ni las cosas Funcionan igual Porque Yo en el proceso Por ejemplo De desarrollar Setpay Nosotros arrancamos Desde Galicia Pero yo por temas personales Me trasladé a vivir a Barcelona Y estuve durante cuatro años A caballo Entre Galicia y Barcelona Y fue una suerte muy grande Que nos ocurriera aquello Porque nos abrió Muchísimas puertas Porque el estar allí Te hace conocer a mucha gente Que a base de Twitter LinkedIn y tal No conoces Y si además Eres una persona un poco Que te involucras Vas a un par de eventos Tienes un poco carismático Hablas con este Hablas con el otro Te llegan cosas Al final con el tiempo Te llegan las cosas Y te llegan oportunidades Y hay puertas que se te abren Porque la gente te conoce A nivel personal Y da igual el proyecto Que tengas Entonces estar en los sitios A veces es muy relevante Hay proyectos que no Hay proyectos que Puedes vender Si vendes puramente online Si eres un SaaS Y vendes muy online Empresas en todo el mundo Te puedes permitir arrancarte De cualquier sitio Pero un e-commerce de producto Que al final es un B2C Y vas a vender online Y te vas a ir a Amazon Y tal Pues eso lo puedes hacer Desde oleiros No tiene ningún problema Pero hay otras cosas Que son más complicadas Sí O sea es que El proyecto influye mucho Sí que es cierto que Pues yo al final Pues desde el primer proyecto 2005 Pues 13 años Pues las cosas han cambiado mucho En todos los sentidos Es decir Nosotros hay Ahora mismo es mucho Nosotros empezamos a trabajar En remoto En LinkedIn en 2007 Por una cuestión Y además en No sé En Canadá Islandia Madrid Bilbao Toma ya Bueno Uno En Tailandia O sea realmente Hubo un punto en el que En ese sentido Y sí que es posible Pero como comenta David Hay muchas cosas En las que al final Quizás ahora son más fáciles Pero también si tu proyecto Necesita financiación Que Puedo no necesitarla Pero por ejemplo En nuestro caso En el mundo financiero Pues es imposible Hacerlo con tus propios medios Pues sí que es cierto Que hay El estar en Madrid Y Barcelona Hace sobre todo Que esas relaciones personales Y todo sea mucho más fácil Y eso Pero bueno O sea ya a partir de ahí Pues dependería un poco Del proyecto Pero vamos Buscaría más bien Donde quiero vivir Y montarlo a partir Y lo haría desde ahí Y luego sí que Pues la parte de Únicamente El problema del talento Sí que es cierto Que O sea trabajar en remoto Es posible No es fácil No todo el mundo vale Ni como jefe Ni como empleado Para trabajar en remoto Pero bueno También es ese punto En el que Cuando te haces viejo Que vas conociendo A más gente Y hay más También más facilidades Para eso Y eso bueno En ese sentido está bien No sé Yo me iría a un sitio verde Pero en general A vivir a un sitio verde A cualquier sitio verde Pero eso es lo que Peor llevo de Madrid Sí la verdad Que es lo que tiene Aquí estoy muy amarillo Mucho calor Y más estos días Ahora os voy a hacer Una serie de preguntas Que he sacado De invitados Que habéis tenido por el programa Porque como tenéis ahí La costumbre Hacerles que pongan Una pregunta Al siguiente Pues os la voy a trasladar A vosotros Vamos a quitar Esta sección Este año Para evitar futuros podcast Y voy a empezar Con la pregunta Que hacía David En su programa Enlazaremos El episodio de David Porque quien haya Escuchado tu historia Y quiera profundizar En ese programa Profundizas más La pregunta que tú dejas es ¿Qué es lo que más Te ha dolido En lo personal Emprendiendo? O sea Es complicado No, bueno A ver Lo contaba ahí En el programa Lo cuento con un poco Más de detalle Y aparte Pues era Hace un año Un poco menos Un momento personal Un poco más diferente Pero Pero sí creo que Nos ha ocurrido a todos Emprendiendo O no emprendiendo Que te vuelcas Con tu trabajo Y dejas de lado Muchas otras cosas Entonces ya no es El hecho de Trabajar muchas otras Es una cuestión De enfoque mental Entonces llega el fin de semana Y no estás trabajando Pero estás pensando Y el tiempo Y tus recursos económicos Y todo van para eso O sea tu trabajo Sea un proyecto Sea lo que sea Y dejas un poco Un segundo plano Y no le das La importancia suficiente A estar con ciertas personas Y a pensar en esas ciertas personas Incluso cuando estás con ellas Ni siquiera lo disfrutas Ni te estás dedicando a ellas Entonces En la parte egoísta Pues estás dejando De disfrutar de gente Que probablemente En algún momento Dejen de estar a tu lado Y eso son cosas que ocurren Y en la parte No tan egoísta Esa gente no tiene la culpa De que tú hayas decidido Montar ese proyecto Y se están perdiendo La posibilidad De estar contigo Y en mi caso Pues fue algo Que me marcó mucho Con mi abuelo Mi abuelo materno Que aparte Pues es una persona Que estuvo muy involucrada En mi educación En mi crecimiento Y gran parte De las taras mentales Que tengo Se las debo a él Y se las agradezco Infinitamente Probablemente El hecho de Pues en una familia Y un entorno De funcionarios Como es Galicia El hecho de siempre Querer montar mis proyectos Hacer mis cosas Se las debo a él Y muchas cosas De mi manera de pensar Y en sus últimos años Estando enfermo Y tal Yo creo que no estuve A la altura Ni le dediqué Lo que le tenía que dedicar Y es algo que te das Cuenta No el día en el que mueres Sino tiempo después Y es complicado Por eso ahora Por ejemplo A mí Alberto me gusta mucho El balance De vida personal Vida profesional Que lleva Tommy Santoro También lo hace bastante bien Y son cosas Que nos gusta mucho Hablar en el programa Porque son cosas Que nos preocupan Y que nos parecen importantes Y cuando eres joven Y tienes veintipico años Y mandas tu startup Todo para ti Esto es startup Y después con los años Son lecciones que duelen Entonces Nos gusta mucho Hablar de ese tema Y con todos los invitados Le sacamos mucho La parte personal Que nos parece muy importante Yo creo muy importante Porque entre otras cosas Lo único que se vende Entre comillas En otros ámbitos Es la devoción Que le tienes que dar Al proyecto Y evidentemente Le tienes que meter Muchas horas Pero Sí Es una polémica Muy habitual Y aquí Además en nuestro entorno Hay mucho chascarrillo De me pasé a las 8 de la noche Por Google Campus Y no había nadie Pues muy bien No pintas nada A las 8 de la noche En la puta oficina ¿Sabes? Y si tu startup Yo lo siento por los inversores Que me están escuchando Pero si tu startup Va a funcionar Va a funcionar Estés a las 8 de la noche O no Se trata de tomar Las decisiones correctas De tener los recursos correctos Y aún dedicándole 400 horas al día Y teniendo los recursos 99% Te vas a dar una hostia Porque aquí hemos venido a jugar Y hemos venido preparados A darnos una hostia muy grande Eso es lo primero Que tienes que saber Entonces Hostia Las startups duran mucho más De lo que pensamos Son carreras de fondo No son sprints Y tenemos que mantener A nuestra familia A nuestros amigos Cerca Que es lo importante Aprendeslo todos O sea Yo creo que todos los que estamos aquí Lo hemos aprendido a leches Pero Sí O sea Yo va un poquito Un poquito por ahí también O sea Tú Cuando tienes 20-25 años Lo aguantas todo O sea Pero físicamente lo aguantas todo Puedes salir de fiesta Hasta las 7 de la mañana Y levantarte Y hacer lo que sea A las 8 Y lo haces Y lo puedes hacer Durante mucho tiempo O sea Puedes trabajar Yo trabajé durante años 60-70 horas a la semana Y lo aguantas Y da igual Y aún así tienes tu vida personal Y haces lo que sea Y vas con tu novia No sé dónde Tu pareja O lo que sea Y no digo que En un momento dado No puedas dejar de hacerlo O sea Seguramente Puedes seguir haciéndolo Durante muchos años Pero como dice David Hay un punto en el que Te das cuenta Que es que Esto es una cuestión De equilibrar Es una cuestión De De hacerlo bien Y no por hacer mucho O sea No porque puedas hacer algo Lo tienes que hacer ¿Vale? Porque hay muchas veces Lo comentaba antes David Yo a veces A veces me meto Más fregados De los que debería ¿No? Pero sí que Pues intentas reflexionar Un poquito más Y decir Vale O sea Yo sé que puedo hacerlo Pero ¿Por qué lo voy a hacer Y por qué quiero hacerlo? Y él Sí que hay momentos En el pasado A lo mejor Que no No haber cuidado más Algunas cosas Pues es lo que Lo que haces En mi caso Al final Pues fue un Bofetón de realidad Que fue mi hijo Y me dijo Tío Tienes que dedicar tiempo A otras cosas Y ya está Y ahora que ha crecido Un poquito Pues ahora tengo una perrilla Que es la que me dice Oye No me tienes que ocupar De mí Y yo creo que al final Pues no sé Mi mujer Que también es emprendedora Pues nos ponemos Este tipo de cosas Para asegurarnos De que mantenemos Ese equilibrio Así que puede ser Puede ser que sea Por eso No lo había pensado Pero puede ser Está bien Veo Yo creo que es un aprendizaje Para todos Y es muy bueno Que lo contéis En el podcast Y sea recurrente Porque me pasó Muchas veces Incluso cuando empecé A aprender Me pasaba Piensas que estás Haciendo siempre Lo que no debes Es decir Al final Estás un rato Con tu familia Y como has escuchado Mil veces Que los inversores Te dicen No Que tienes que Tienes que dejarte la vida Parece que es lo único Que tienes que hacer Y caemos en graves problemas Y yo creo que se cunde menos Al final Te das cuenta Que cuidándote tú Al final La empresa La aportas mucho más Porque vas con la cabeza Fresca Le echas las ganas Que hace falta Y luego nos engañamos mucho Siempre pensamos Que lo que estamos haciendo En nuestro proyecto Es lo más importante del mundo Y que sin eso Se acaba el mundo Y no Y no El mundo iba aquí mucho antes Que nosotros De emprender también se sale Sí Hay clínicas de rehabilitación En el 90 fue la heroína Pero ahora Son las startups Luego Raúl Jiménez De Minude Nos preguntaba Bueno preguntaba en su programa ¿Cómo gestionáis la incertidumbre En vuestro día a día? Porque claro Esta es una carrera de fondo Con mucha incertidumbre Es que es una sensación Muy rara Porque Nosotros Sean y yo lo contábamos siempre Cuando empezamos en Setpay Teníamos como las pantallas Enfrentadas Estábamos uno delante del otro En la oficina Y era una mesa larga Con el resto del equipo Y a lo largo del día Había un montón de momentos En los que llegaba un email O aparecía una notificación Y uno de los dos Se asomaba la cabecilla por encima Miraba al otro Y era plan O nos vamos a la mierda O a los 15 minutos Llegaba otro email Otra cosa y era De esta nos forramos Entonces a lo largo del día Teníamos las dos sensaciones 35 veces Y esos cambios Ese sube y baja A lo largo de los años Cada vez se iba dilatando más Entonces ya no eran 35 al día Ya eran 35 a la semana Después Un par de veces al mes Y después Llegar a lo que llegara Nos daba igual Estamos hipertérritos allí Entonces Yo creo que es algo Que vas asimilando Que vas aprendiendo No te das cuenta Por ejemplo Ahora al llegar a la locomotora Tenemos un equipo muy joven Hay gente que está Empezando a trabajar Por primera vez con nosotros Y claro La gestión de la incertidumbre De esta gente Es cero Entonces Claro Yo creo que mi frase Más repetida Y están hasta las pelotas De escucharme Vamos a ver ¿Qué es lo peor que puede pasar? No Que el cliente No sé qué tal ¿Y qué? Bueno pero claro A ver ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que perdamos una venta Joder Son 30 pavos Tampoco 30 pavos más o menos Al final del mes Ya claro Y tal Y les cuesta Los ves que se agobian Y yo siempre lo mismo Siempre Y es algo que Me preocupo mucho De que prueben De que hagan cosas De que se sientan En la tranquilidad De que la empresa funciona De que tenemos dinero Para pagarles todos los meses De que hay mucho proyecto Por delante Porque gestionar la incertidumbre Cuando eres muy joven Y estás poco acostumbrado A esos cambios Es difícil Es difícil Y solo se aprende Pues a base de Sufrirla Yo creo que no hay otra manera No sé Yo tengo Tengo unas cuantas taras Y una de ellas es que Realmente soy bastante tranquilo Entonces Realmente en ese sentido Las cosas No me afectan demasiado Hasta que Hasta que se den Soy un poco En ese sentido Un poco cerebral Bueno La prueba de esto Aquí tenemos que contar Tenemos un grupillo De Telegram En el que estamos Unos cuantos Originalmente era para salir a correr Por aquí no corre ni Dios Habla por ti Habla por ti Bueno Alberto va a correr Y ahora se ha traído Una persona nueva Para salir a correr Pero el resto O estamos de viaje Lesionados O pasa cosas Pero bueno Porque hay un personaje Un personajazo En este grupo Que siempre tiene crisis Cada semana hay una crisis Y le queremos infinito Pero tiene muchas crisis Y entonces cuando este escribe Todos empezamos a contestar En caliente Y cuando ya llevamos 40 mensajes Todos en caliente Llega Alberto Y escribe una parrafada No mira Yo lo que creo Que tienes que hacer Es papá 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 Y lo lees Y dices Pues yo para qué contesto Y le va a decir Lo que pienso Pero ordenado Bien Frío Pues ya está No pues eso Entonces en ese sentido Así como por ejemplo A mi mujer le cuesta más A yo en ese sentido Soy muy tranquilo También hay una cuestión En la que no sé si soy No sé Por carácter Extremadamente confiado No confiado Sí Eso Como optimista Entonces Pues me tomo las cosas Con tranquilidad Y tal Y me sale como natural Tú en Alemania Encajarías muy bien Entonces Yo De hecho A veces me han preguntado ¿Cuál es tu peor error En tu carrera profesional? Fue volver a España En lo personal Fenomenal Y no me quejo De mi carrera Pero vamos Yo en Alemania Encajaba Es que te veo Te veo Ahí eso No de hecho Bueno ya empeora un poquito Pero vamos Nunca gritaba Nunca interrumpía a nadie Cuando hablaba Mi madre flipaba Decía ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Y eso que era de Bilbao? Eso que era de Bilbao ¿Era? Era Era En realidad soy de Santurza Vamos a echar ahí un poquito Para el pueblo Bueno de Santurza De Bilbao ¿No? Eso es Por toda la orilla ¿Os consideráis emprendedores O empresarios? Parece que no Pero al menos para mí Hay diferencia ¿Qué os consideráis? Y luego ¿Qué os gustaría ser? ¿Seguir siendo emprendedores O empresarios? A ver Yo durante mucho tiempo Y esta es Creo que es una pregunta recurrente Pero yo durante mucho tiempo Siempre he dicho Que yo era un empresario Como me Me tomaba muy en serio A mí mismo Yo tenía una empresa Y pagaba las náminas De mis empleados Y tal Con el tiempo O sea Muchas veces Confundimos Lo que se nos da bien Con lo que nos gusta Y en mi caso Joder No sé si es lo que se me da mejor Pero con lo que más disfruto Es arrancando cosas Y me gusta mucho Ese momento inicial De De brainstorming De discutir De pajas mentales Y me gusta mucho Ese momento De tocar a los primeros clientes Y ver si va O no va Y Y ahora Pues con los años Y con la experiencia Ya he visto desde dentro Unos cuantos proyectos Que alcanzan ese Product Marker Fit Y otros cuantos Que no Y es lo más parecido A enamorarse Sin cambiar de pareja Es este rollo ¿Cómo sabes que te enamoras? Pues lo sabes Tío Pues esto es igual Dice Hay proyectos Que encajan Y la pegas Y ves como la curva crece Y haces cosas Y todas son para bien A veces la cagas Pero Y eso es súper excitante Y hay veces Que no lo consigues Y puedes ir mejorando Poco a poco Y pivotando Y tal Y es muy difícil Y a veces Muy rara vez se salva Pero es muy difícil Y a mí esas fases iniciales La verdad es que es lo que Lo que más me divierte De todo Que eso acabe convirtiéndose En una empresa Hombre Sería fantástico Pero yo creo que Que cuando ya un equipo Es muy grande Cuando hace falta una persona Muy ordenada Muy estructurada Creo que ya no es lo mío Creo que ya no es lo mío Es que a David le gusta mucho El noviazgo Y lo de casarse No Has tardado poco en sacarlo No Oye Es un ejemplo Pero a David le gusta eso Pues el cortejo Y tal El estar siempre en el alambre Diciendo Oye Como no has firmado nada Si no me porto bien Me deja Entonces siempre está ahí Y por eso se porta tan bien Como Pero eso va a cambiar No Eso va a cambiar Hay rumores Hay rumores Yo no sé nada No sé nada A mí no me preguntes Bueno Sobre esto Pues Hombre Yo creo que incluso Más O sea Una empresa Pequeña O sea Se está inventando cada día Y entonces en ese sentido Yo creo que puedes pasarlo Muy bien Durante mucho tiempo Obviamente Pues pueden cambiar mucho Las circunstancias personales Y Y al final Pues o bien por No sé Por tener familia O por irte de un sitio Bien tal Pues puede ser que el proyecto Pues te deje de interesar ¿No? Pero yo creo que siempre Siempre hay cosas En las que te tienes que estar reinventando Y estar moviendo Otra cosa es Que tu empresa crezca Y se convierta ya en algo Bien que no te gusta O con lo que no estás cómodo ¿No? Es decir Tú a lo mejor montas una startup Y te dices Bueno Somos dos Uno delante del otro en la mesa Oye Somos diez Oye Somos cien Oye Somos doscientos Y hay un punto Y hay un punto en el que Es posible que tú Ya no sea tanto eso Sino que te has convertido En Estás haciendo algo Que no te gusta Un señor gris ¿No? No Ni siquiera un señor gris Pero o sea Yo me imagino Que Pues bueno El Tener O sea Nosotros ahora Pues tienes una empresa pequeñita Tienes algo de financiación Y tu mundo es una cosa De repente Tener doscientos empleados Pues tus funciones Son otras Y tal Y quizás no te gusta ¿No? Y en ese sentido Pues lo mismo puede pasar En el otro lado Si no tienes la adrenalina Esa del día a día Pues el tener que Tener a veinte personas Que te reportan a ti Y tú estar ahí en tu sillón Tal Pues a lo mejor No estás contento ¿No? Entonces yo creo que más Un poco tiene que ver Con las funciones Que estés haciendo Incluso que Con el tamaño un poco De la empresa Y lo que puedes hacer ¿No? Pues bueno No sé Yo no te sabría decir Que soy Yo sí que Reconozco que Me gustan más También pues cuando he Trabajado por cuenta ajena Me gustan más Las empresas pequeñas Donde Y pequeñas no quiero decir Que sean tres personas ¿No? Pero que tienes Se nota un poco El impacto de cada uno Y lo que haces Que una empresa grande Donde no eres nadie Y estaba una empresa Que era más 45.000 Y era como Bueno pues Da igual Y bueno Sí que tiendo más Un poco a lo pequeño Pero por eso Incluso más que por otra cosa Pero bueno Genial Teniendo en cuenta Que estamos hablando Casi todo el rato Empresas pequeñas Y demás Voy a lanzar dos preguntas Que tienen que ver Y están conectadas Que las acciones Sus programas Tomás Santoro Y Marcos de la Cueva Y que tienen que ver Con captar talento Y retener talento En tecnología Que sabemos que a día de hoy Es algo muy complicado ¿Cómo lo veis? ¿Qué hacéis vosotros En cada uno de vuestros proyectos Para captar y retener talento? Hombre O sea Aquí hay varias cosas La primera O sea La primera es captar Y ahí Pues simplemente Hay una parte Bien por Referrals Bien por Cierto hype Que tenga la empresa Y demás En mi caso Pues como Tengo a Por suerte A bastante gente Que me quiere ¿No? Pues incluso gente Que a lo mejor De segundo nivel Dice Oye pues Trabajar con ese tío Tiene que estar guay ¿Por qué no he hecho? Así me ha pasado Y entonces en ese sentido Pues yo mal que bien En esa parte de captación Más que nada Por Aunque sea por captación Por cariño Pues Pues no No me ha costado mucho ¿No? Otra cosa ya es Cómo mantienes a esa gente Y Y en ese Punto Pues bueno Para mí influye mucho O sea Con los técnicos Yo soy técnico Y lo sigo toda mi vida Y lo seguiré siendo Hasta Hasta que me muera Pues influye mucho el respeto Influye mucho El El que O sea Sean conversaciones Con cierto criterio A la hora de decidir las cosas ¿No? Que no sea una cuestión de Oye esto porque sí ¿No? Obviamente el dinero influye Y está claro Pero no es Mi experiencia Es que no es determinante Salvo obviamente A determinados niveles También hay que tener en cuenta Que cuando alguien empieza Y le ofreces un sueldo Por decir algo De 20.000 Lo normal es que tú Si le vas subiendo el sueldo Lo vas subiendo poco a poco Mientras que Si Lleva dos años en tu empresa Y tú lo has subido Imagínate Pues 2.000 euros al mes Y ha empezado con 20.000 Pues a los dos años Tiene 24.000 Cuando sabe que si se va a otra empresa Pues puede Pagar Pasar a cobrar 30 O lo que sea ¿No? Entonces eso también hay que entenderlo Que la gente pues en una edad Pues hay momentos En los que hay que cambiar ¿No? Pero yo creo que en ese sentido Si a la gente Nota que aprende Se le trata con respeto Todo Estás haciendo cosas En un momento dado Que Que Todo el mundo Eso Está aprendiendo En su trabajo Yo creo que es más fácil De lo que parece Y que tiene más que ver Con esa parte del trabajo Más que con Las mesas de ping pong Y Oye Permitimos en remoto ¿No? O sea Es que si la persona Funciona o no funciona Da igual que esté en remoto O que no esté en remoto O que tengas ping pong O no tengas ping pong Es que no No va a querer seguir Solo por eso ¿No? Yo creo que va por ahí Un poco más la cosa Sí A ver Yo creo que coincido bastante En la parte de Captar Gente nueva Yo creo que hay que poner Las cosas muy claras O sea Yo estoy muy aburrido De leer ofertas de empleo Hiperambiguas Dices Tío Aquí No sé Lo mismo un programador Que un barrendero Es que no entiendo muy bien De qué va la película ¿No? Y después Que todas las descripciones De las ofertas Son hiper técnicas Pero nadie te dice Sobre cómo se trabaja allí Cuál es la dinámica Si te van a pedir más o menos Cuentas Qué te miden Cómo lo miden Cuál es el objetivo de la empresa Esa parte está muy mal trabajada Aparte es algo que últimamente Me gusta bastante Me gusta bastante Y me miro mucho Y pues la entrevista Que le hicimos a Gutiér Esa fue muy buena People manager De etiquetea Y tal Pues se nos quedaron Muchas cosas en el tintero Que me fascina Hablar con Gutiér Porque es un tío Que entiende muy bien Cómo se está moviendo El mercado En el mundo de la tecnología Ahora mismo Y qué es lo que busca la gente Y creo que lo están haciendo bien Entonces esa parte de las ofertas Es un poco de sentido común también La gente busca retos La gente busca Cierta certidumbre Cuando lee una oferta De oye Qué pasa aquí dentro La gente se lleva bien Se lleva mal Cuál es la dinámica de trabajo Cuáles son los objetivos De la empresa Dónde vamos Se puede crecer dentro O no se puede crecer dentro Tal O sea Pero si ya empezamos Por ofertas de empleo En la que ni siquiera pones Un arco de salarios Pues ya Apaga y vámonos ¿Sabes? O sea Si es el nivel de transparencia Que tienes con tus empleados Yo ya al resto de la oferta Ni me lo miro Me da igual que encaje Mi salario no me encaje Y una vez ya tienes A la gente a bordo Pues todos los que Además de empleadores Hemos sido empleados Sabemos lo que nos gusta Que nos hagan Y lo que no Entonces es un poco Suena un poco manido Pero es un poco Aplicar sentido común A qué quieres compartir Con el resto de la gente Y qué te gustaría recibir Si estás del otro lado Pues la gente Le gusta sentir Que se le escucha Que se le tiene en cuenta Que forma parte del equipo Que forma parte de los objetivos Y al final Lo que consigues Con la gente Es que se involucren En el proyecto Y que se sientan Un poquito parte Tengan acciones No tengan acciones Eso es lo de menos Es como el salario Pues a lo mejor Está pagado por debajo De Por debajo De De Del su precio de mercado O de lo que están ofreciendo En otros sitios Pero están contentos Son felices con ese trabajo Y no obsesionarse Con los horarios Dar flexibilidad A la gente Que pueda compaginar Esa vida personal Que queremos para nosotros Hay que quererla Para nuestros empleados Entonces hay que ponerles Hay que facilitarles la vida Profesional y personal Y después Pues la parte económica Es dentro de lo que pueda Pues cada esquema de negocio Hay empresas que levantan inversión Hay empresas que no A veces el negocio Nosotros en Setpay Hubo una época Que no nos llegaba Y el equipo decidió Bajarse el sueldo Durante una temporada Y lo hicieron ellos Y después pudimos Reponérselo Y pudimos Devolverles el favor Y tal Pero fue algo Que partió de ellos Y una decisión Que se tomó en conjunto Tampoco quiero decir con esto Que una empresa sea Una gestión comunista De la empresa No es un círculo de Podemos En la empresa Hay gente que toma decisiones Y hay gente que no Pero puedes hacer participar De la gente De muchas maneras Y yo creo que Tampoco es tan complicado Lo que pasa es que Aquí nos vamos A la parte de cultura De empresa Y a cómo los fundadores Impegnan su forma de ser En cómo se comporta la empresa Es una coña que hago mucho Pero la gente siempre dice Que los perros Se parecen a los dueños Las empresas también Y es así Y tú cuando tienes Una forma de pensar No puedes hacer Que tu empresa Se comporte de otra Da igual los libros Que te leas Que te mole la cultura De Shopify De no sé quién Del otro Da igual Tú tienes una manera de ser Unas creencias Lo que sea Y eso es lo que vas a impregnar En la empresa Y en tu equipo Y la gente a veces No lo asume Entonces eso se traslada Al equipo Y al final El equipo se acaba apareciendo Entre comillas a ti Porque es lo que les estás transmitiendo Me gusta Me gusta especialmente lo que has dicho Al final tratar a los demás Como te gustaría que te trataran a ti Que parece súper obvio Pero es que luego no se hace Sí Y un poco lo que hablábamos antes También de trabajar un montón de horas Es decir Que tú Como fundador Quieras y puedas trabajar 60 horas No significa que lo tenga que hacer todo el mundo O sea A la gente le pides un favor Decir Oye Estamos aquí Y tal Hace falta esto Y haces el esfuerzo Pero hacer eso Continuamente Sin motivo ¿Vale? Porque si te lo explican No hay problema O sea Yo creo que Todo el mundo Es suficientemente inteligente Como para eso No te explican Oye Pasa esto Tenemos que hacer esto Vamos a hacer todos un esfuerzo Y tú eres el primero que se queda Y el último que se O sea El primero que llega El último que se va Y la gente lo entiende Pero si eso es lo habitual Si cuando hay una cuestión de eso O sea Cuando ocurre algo así Que a lo mejor alguien te ha estado diciendo Oye Que es que Oye Que esto hay un problema Que hay que arreglarlo Las está ignorando Y luego de repente dices No Ahora mira Pasa esto Por mi huevo Lo sacamos Pues hombre Pues es que así no va a funcionar Y como decías Es una cuestión de cultura Y de cómo De cómo seas tú Y eso está muy bien Sí Ahí es un trabajo de fondo Que hay que empezar a hacer muy pronto Vamos a pasar a Ya otra sección Porque quería Preguntaros por los aprendizajes Que habéis tenido Y las cosas que habéis ido aprendiendo Y viendo Porque habéis hablado Lo he dicho Como más de 55 personas ¿No? Con todos los capítulos que lleváis Y lanzo la primera pregunta Que hacían a Lía Plaza En su programa Que os preguntaba ¿Cuáles son las startups Más molonas del momento? Y aquí lo podemos llevar O a las que más os gustan En general O a las que más os gustan Que hayan pasado por el programa Lo que queráis Uff A ver Molonas Molonas Hay muchas A mí por ejemplo Graphics Como producto Como tecnología Victoriano también es Esta gente así visionaria Tiene una parte Humanística muy potente Y una parte técnica Increíblemente potente Y dices Tío Con esa edad Hacer esas cosas La verdad es que De esos sitios Os diría Oye Pues si me dices De ir a correr contigo Seguramente fuera ¿Sabes? Me gustaría Y es un proyecto Que me parece Que lo puede hacer Que lo pueden hacer muy bien Mr. Jeff Que como dicen ellos No dejan de ser una empresa Que lava la ropa Pero el cómo lo están haciendo Los pasos que están dando Los cambios en el modelo Eloy Como CEO Como fundador Que es un chaval Super joven 26 años Ya tiene un equipo De 80 y pico personas Este año pasarán los 100 Y creo que es la persona Que he conocido Con más capacidad De aprendizaje Es un tío Que aprende A una velocidad Que un día Te cuente una cosa Y a la semana siguiente Le ha hablado Con 25 personas Y lo que te preguntó La semana pasada Ahora sabe el doble Que tú Y solo ha pasado una semana Y es algo Que me fascina Todo el día replanteándose cosas Y me parece un proyecto Que tener la suerte De verlo crecer Y que Eloy Nos vaya contando cosas Y tal Está chulo Y después hay gente Pues haciendo cosas Pues hay negocios Que como negocios Van muy bien Hay historias Para quitarte el sombrero Pues de gente Que no ha hecho ruido Que no está en los medios Que no levanta pasta Pero pues el propio Alex en Bocelia Que es una persona Super discreta Cero ruido Buenísima persona Y dice Oye pues Su señor empresa 10 años Viene una multinacional francesa Los compra Oye pues Enhorabuena tío Curradísimo Y tendríamos que tener Más empresas como esas Y ahora Alex Pues está invirtiendo Como Business Angel Está arrancando otros proyectos Y está retroalimentando Pues un ecosistema Que va creciendo cada vez más Y para mí Un claro ejemplo De cosas que deberían pasar más Sí O sea yo creo que hay En esa de Empresa Molen También existen muchas vertientes O sea yo como producto tecnológico O sea De 50 y pico Es que no me acuerdo De todos ahora Pero pues eso Por ya que lo hemos comentado O sea Graphics Yo lo ves Y nos hizo una demo Y tal Y dices O sea desde un punto de vista Tecnológico Y dices Hostias tío O sea no tengo ni Pajolera idea Lo que habrá aquí debajo Pero tiene pintaza Que mola ¿No? Luego hay cuestiones De decir Oye estilo de vida Pues cuaderno De Carlos Hernández De polimórfico O sea impresionante Cómo montar un negocio Desde Canarias Organizar tu vida En torno a eso Decir oye pues mira En mi empresa Vamos a trabajar solo eso Pues cuatro o seis horas Al día Viajando la mitad del año Por ahí Pues organiza un negocio En el que tiene Más de mil clientes de pago En el que viven eso Pues cinco o seis personas Con una vida Bueno pues Tranquila Buena Pero eso Es decir O sea que O sea Carlos Hay momentos en los que dices A ver ¿Dónde estás? O sea lo único que sabes Es que en invierno Está en Canarias Pero si no Dices no es que ahora Me voy a pasar tres veces En Berlín Me voy a ir a no sé Me voy a ir a no sé cuándo ¿Dónde está? No es que venía a Hungría Y es como tío O sea Y es Ha montado su vida Y su negocio De tal manera Que dices Oye que es Es un súper ejemplo Sin financiación Obviamente Un montón de años De pico y pala Que esto no es algo Que Que venga de un día Para otro Pero que es un Súper ejemplo también ¿No? O eso Pues como contaba Pues de Alex En Bocellia O gente Pues no sé Miguel de Tutelus Es decir O sea meterse ahora En un En el mundo De las ICOs Y tal Pues oye Vale Todo el mundo habla de eso Pero sacarse una ICO Nosotros que Pues lo vivimos Como está sudando El pobre Y lo cansado Que se le veía La cara Que dice Nosotros al final Pues él está en este grupo De los que van a correr Y bueno Está en el grupo intermedio O sea Están los que corremos Casi siempre Los que corren bastante Y luego está David Que David y Javi Santana Que no corren nunca ¿No? Entonces Él suele venir a correr bastante Y nosotros O sea Llevan dos años Contando del proyecto Y saber un poco todo Y también Ese cambio de chip Y tal Que luego Pues como todo ¿No? Puedes tener tu Tu opinión Porque es algo tan nuevo Que no estamos acostumbrados Y puedes decir Oye Esto es humo Deja de serlo No sé qué Pero dices Pero es que Todo lo que se lo está currando Tío Dices Mira tío Lo que sea Te lo mereces Te lo mereces Sí El caso de Miguel Yo que también Tengo mucho cariño Y le sigo mucho Es que curra tanto Le echa tanta pasión Que solo le des A esa gente así Solo le des A esa es lo mejor Y vamos Sea lo que sea Lo va a conseguir Otra pregunta De aprendizajes ¿Algún aprendizaje Que habéis sacado En algún episodio De más que startups Y de quién Lo habéis aprendido? Una cosita Cada uno Hombre mira Yo con Tommy De Tommy Santoro De Suma CRM Esa parte de organizar Tu empresa En torno a tu vida Personal No tu vida personal En torno a tu empresa Me alucinó bastante Cómo lo había enfocado Y Dice Oye Tengo que montármelo De manera que Pueda trabajar en remoto Tres semanas De cada cuatro Porque yo quiero vivir En tarifa Y hacer CAI todos los días Y pasar tiempo Con mi mujer Y tal Y dices tú Pues me quito el sombrero Tío Y lo Y lo están haciendo Súper bien Y no crecen Más despacio Porque Tommy No esté con el látigo En la oficina ¿Sabes? Y a mí es uno De los que más Me ha gustado Quizás Pues en mi caso No sé si tanto es Un aprendizaje Pero es Envidia Envidia Mucha envidia Que es El hoy De Mr. Jeff Es decir Lo claro que tiene Lo que decía De hablar De decir Oye Tengo esta idea Me voy a dar Una vuelta por el mundo Hablar a todo el mundo A preguntar A preguntar Pues reconozco Que eso es algo Que si monto Otra cosa En algún momento dado Ojalá 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 Pueda Pueda hacer algo parecido O sea Parecerme al hoy Solo me tengo que quitar La mitad de años 20 años menos Y estás ahí 20 años menos Y 20 kilos más O sea Fastidiarle un poquito Si no son muchas flores Para el hoy Bueno Coger kilos es fácil Al menos para los que somos De coger kilos Ya te lo digo yo Que eso Vente un par de días conmigo Para ver Os voy a hacer una pregunta Que hacéis vosotros siempre Porque Como no escucha El último episodio De la temporada 1 Más mío Pero bueno Así me lo adelantas ¿Cuál es la herramienta Sin la que no podéis vivir? Y decir alguna Que no sean las típicas Que os dicen Porque así ya variamos Pues bueno El año pasado Cuando contesté esa pregunta Dije una interna Que es una especie De agregador de cuentas Que tenemos y tal Pero No sé si ahora diría esa No sé si ahora diría esa A día de hoy No sé Necesito buscar una Para ayudarme con los e-mails Uso un correo Que se llama Spark Que va metiendo cosas Así un poco de organización Y demás Pero no sé Se me está yendo Se me está yendo de madre El tema Estoy intentando también Un poquito con Con Pipedrive Para Y gestionar todo el correo De No solo lo que son Los deals Pero gestionar todo el correo Desde Pipedrive Hasta el que no es comercio Bueno Es que separo tanto mi vida De una cosa que de otra Que realmente Al final Nada que no sea profesional Se me escribe O sea Me llega Al e-mail de Besepa O prácticamente nada Y entonces Pues cualquier cosa Aunque sea de soporte Pues es prácticamente comercial Entonces Reconozco que Que algo ahí relacionado Con e-mail Todavía voy mejorando Tengo que mejorarlo un poquito En la organización Pero bueno Y como Pythrack no me da un poco Todo lo que quiere Hay veces En esto que hablamos un poquito De organización Pues por ejemplo Que ya salió En la mesa redonda Que hicimos de conciliación Pues o sea Yo por ejemplo A lo mejor hay veces Que por esa parte De conciliación Estoy trabajando A las once de la noche Y yo no quiero enviar Un mail a las once de la noche A nadie Primero Para que no se espere Que si él me lo envía Yo lo voy a leer O simplemente por molestarle Yo no sé si esa persona Tiene el e-mail En su teléfono En su casa y tal Y yo no quiero enviar ese mail Entonces yo normalmente Para esos mails O un sábado O un domingo Los programo Para que se envíen Al día siguiente Pues a primera hora Y ya está Y por ejemplo Eso pues Pipedrive no tiene eso Entonces voy mezclando Un poquito entre ahí Pero no sé Algo relacionado Con el e-mail seguro Mira el coordenadito Que envidia me ha dado Cuando me ha dicho Yo lo tengo separado No me ha casi No me ha pasado Es alemán Sí, sí, sí David, ¿y tú? ¿Qué herramienta? El caos Yo soy el caos No, yo A ver A mí me pasa casi al revés O sea Yo creo que no hay Ninguna herramienta Que utilice muchísimo Lo que sí Me pasa Tanto en lo profesional Como en lo personal Es que me da una pereza Bestia al llamar por teléfono Entonces Yo soy muy de escribir Entonces puedo contactarte Por privado de Twitter Por WhatsApp Por Slack Por email Por lo que sea Y sí que me gusta mucho Mantenerme muy en contacto Con la gente Entonces hay gente Con la que me escribo mucho Tal Y mantengo Pues tengo Tres, cuatro amigos Que están por ahí Desperdigados por el mundo Con los que prácticamente Hablo Tres, cuatro veces por semana Pero casi siempre Si hay mensajes Y tal Pero casi te diría Al revés O sea Si me roban el móvil Mañana Y me dejan una semana Sin él No pasaría nada Tampoco Y Paloma Me lo agradecería Si estoy Quizá demasiado enganchado Quizá demasiado enganchado Y si consiguiera Quitarme cosas de encima Sería Sería de De móvil De conectividad Y de esas cosas Después a ver En el día a día En el trabajo Había PyDrive Que lo usamos Desde hace muchísimo De hecho Ayer que vino Mark Villacampa De Cabify A visitarnos Por la locomotora Y decía Tenéis tazas de PyDrive Y decía Es que yo soy muy privado A mí me regala cosas PyDrive Y sí que es una herramienta Muy chula Que utilizamos mucho Slack No me quita el sueño La verdad Lo uso bastante Básico No sabría que decirte Tampoco Utilizo una herramienta Así muy por encima De las demás Perfecto Pues ya has dicho Cositas PyDrive No a ver He hecho muchos intentos De tema de organización De mucho Pues tener un Trello Además del gestor De tareas de trabajo Tener un Trello Para mis proyectos Al final tengo 400 400 herramientas No utilizo ninguna Y al final Pues yo lo que hago Por la mañana Cuando llego a trabajar Es visito mis 400 Repositorios de información Apunto tres cosas En un papel Y esto es lo que voy a hacer Hoy Que no tiene nada que ver Con nada de lo que había apuntado En ningún lado Correcto Y muchas veces es eso Me acordé ayer Lo pongo en el papel Miro y no está en ningún sitio Pero en el papel Y esa es mi tecnología Me suena Me suena Ya vamos a ir acabando Porque nos va a quedar No va a quedar más largo Que un programa vuestro Vamos a conseguirlo Vamos a hablar rapiditamente Sobre el futuro Y nos preguntaba Paloma Barreiro Que no sé si la conocéis Me suena Esa es la chica Esa Esa que a veces Trabaja contigo A veces Y preguntaba ¿Cuál es el futuro De más que startups? Buena pregunta Paloma Te la recordaré Ahora es cuando Yo te digo 14.000 cosas Y Alberto dice Bueno ya veremos Primero hay que ver Constancia No, no, no Bueno O sea una cosa ¿Qué me gustaría? ¿O qué nos gustaría? Porque eso sí que lo hemos hablado ¿No? O sea Sí que nos gustaría También un poquito relacionado Con lo que has dicho tú Un poquito al principio O lo que hemos hablado Un poco de lo que intentábamos Ser ¿No? Esa conversación Ese volver a ser una cosa Una cosa natural Pues sí que nos gustaría Encontrar la forma De crear una cierta Comunidad Alrededor de lo que es Más que startups Para que la gente Pues Comparta cosas Y comparta O a veces sepa Quién recurrir Cuando tiene dudas ¿No? Yo esta semana Al principio de semana He estado pues con Con una startup Además Para mí súper potente Y tal Y hay veces que te quedas así Como diciendo Joti O sea Que además pues No sé Aunque sea Me conoces a mí hace tiempo O sea Pregúntame Dime cosas y tal Y si te puedo ayudar Al final la decisión La vas a tener que tomar tú ¿No? Pero Pero acostumbrar a que la gente Hable cosas Y comparta cosas Y tenga una forma sencilla De llegar a eso Es un concepto muy Muy difícil ¿No? Porque además Tampoco se trata esto Simplemente que sea Un directorio de nada Donde tú puedas Entrar a cualquiera ¿No? Pero que bueno Intentar buscar la forma Que sea natural Y entonces en ese sentido Sí que queremos Ver formas De que la gente Pueda Pueda comunicarse más Entre ellos Pues también El último programa De la última temporada Pues ver formas en las que La gente se pueda comunicar Entre ellos Que puedan Bueno Pues estar en contacto Hablar y demás Y eso ¿No? Entonces Que se convierta en algo así Pues sería un poco Lo ideal Y para llegar ahí Pues hay muchísimas cosas Desde No sé Eventos Formación O algo que no hacemos Más que darle vueltas Que esa Que a lo mejor vosotros también Y nos podéis ayudar Es Cómo explotar más Estos contenidos ¿No? Porque al final también Tú tienes un contenido Que puede ser espectacular Pero ahí perdido En una hora y media De audio Para el que Mucha gente No tiene tiempo ¿No? Y buscar una Una solución a eso También es algo A lo que damos vueltas Y ahora David Te dice las cosas concretas Y ya está No Eso que comentaba Alberto Hay que balancear Un poco recursos Con las cosas Que quieres hacer Y sí que Hay muchas cosas Que están escondidas En partes de episodios De una hora y pico Que se podrían juntar Pues lo que decías tú De la pregunta De la herramienta Pero es que hay Gente dando consejos Concretos Sobre cómo contratar Y retener talento Tenemos 8 o 10 Episodios muy buenos Reunir todo eso De una manera Mucho más sencilla De consumir Y tenerlo Mucho más indexado Y que la gente Pueda ir a ese consejo Cuando tiene una pregunta Concreta Puede ir a esas Respuestas concretas De esas 8 o 10 personas La verdad es que nos parece El cojo producto ¿No? Y nos parece algo Que a nosotros Como emprendedores También nos ayudaría mucho ¿No? Problema Que hay que dedicarle Unas horas A todo eso Espectacular Y bueno Lo vamos a intentar Así que Creo que Un poco por responsabilidad El tema de incluir Los patrocinios No vamos a dar la chapa Con nuestras empresas Pero sí vamos a darle Visibilidad Al no ser que paguemos Entonces sí Claro Bueno Una cosa muy sutil Muy pequeña Pero yo creo que va a ser Más que suficiente Para que los patrocinadores Estén satisfechos Y aunque la gran mayoría De ellos lo hacen Sin buscar nada a cambio Solo por ayudar Porque les gusta el programa Pero sí creo que Les debemos Un pequeño retorno De esa inversión Y si incorporaremos Un pequeño espacio De patrocinio Pues solo nos vamos A ir a las dos horas De programa Con los patrocinadores Y utilizar Pues esos pequeños fondos Que recaudemos Para reinvertirlo En el proyecto Y tener un poco más De recursos Para hacer cosas ¿No? Y después ya en lo que es El propio programa Tú comentabas al principio ¿No? El tema de que a veces Hemos entrevistado Pues startups de Murcia De no sé qué Y tal La verdad es que es muy complejo Compaginar proyectos grandes Gente potente Cosas muy noticiables ¿No? Con los proyectos más escondidos Con esas startups De bootstrap y tal Que además son las más reticientes A venir muchas veces ¿No? Y que cuesta mucho Primero conocerlos Después localizarlos Después tal Y además conseguir Salir geográficamente De lo que es Madrid ¿No? Y a mí es algo Que me obsesiona bastante Y lo hablamos mucho Y vamos a intentar salir Todo lo posible De lo que es La geografía cercana De Madrid Irnos pues Todas las startups Y todo lo que está ocurriendo En Barcelona Que es espectacular Al ritmo que se está moviendo Valencia también está creciendo Muchísimo Y hay proyectos muy chulos Y después toda esa gente Que está montando Proyectos súper interesantes En otros sitios Y vamos a seguir un poco Con la misma dinámica De proyecto grande Proyecto pequeño Tal Descubriendo proyectos pequeños Que estén a punto De pegar ahí Pues mira Esta temporada Que tuvimos un problema técnico Y no se llegó a publicar El episodio La entrevista a Félix Campano De Bob Y ayer se anunció Ese acuerdo a nivel internacional Que han hecho con Iberia Para llevar tus maletas Desde tu casa Hasta la bodega del avión Sin que las toques Que es un servicio espectacular Y bueno Pues por un tema técnico No pudimos publicar el podcast En la temporada pasada Intentaremos traerlo ahora Pues mira Lo que hubiera explotado ahora Esa noticia Ese podcast Y todos sabríais ya Quién es Félix Quién es Bob Pues es un poco Lo que nos gustaría Seguir haciendo En esta línea Preguntaba Chus De Publisweets Y Rellenando ¿Os habéis planteado Hacer más especiales Como el que hiciste En final de temporada Invitar a gente A la grabación Del programa Una forma parecida De conseguir Parte de lo que decís Sí, sí, sí De hecho De hecho Hubo una persona Que nos pidió Oye mira Pues yo dentro De la universidad Y tal Podría llevar Algunos programas Gente Y es algo Que pensábamos Al final O sea No tanto El follón De Final de temporada Que al final Nos juntamos ahí Entre una cosa Y otra Sesenta y pico Personas Fue muy divertido Sí, no, no Salió muy bien Incluso el audio Y tal Y dices Oye pues Teniendo en cuenta Las limitaciones Que tuvimos Quedó 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 Muy salado Pero sí que es cierto Pues eso que Hombre pues ya Pues logísticamente Requiere un poquito más Pero Pero sí que queremos Que al menos Este tipo de programas Así pues que bueno Que cuatro Cinco Seis personas Vengan Porque Hay una cosa Que pues a veces No se ve Pero lo que me Contábamos antes Con Pues el caso De Elena Tesa Y Roberto Gracias Está mayor Está mayor Hay que tener Ellos Pues muchas veces Nos lo dicen Ellos flipan Porque vienen Están aquí los invitados Y yo que sé Pues a Elena Que le gustan mucho Los temas De moda Y demás Pues oye Pues estar hablando Ahí media hora Con Esme De Muroexe Y demás Y tal Pues decir Oye pues que hay Más gente Que puede tener Un poquito eso Entonces Sí que le estamos Dando vueltas A ver cómo Hacemos eso A lo mejor Mira Lo podemos enlazar Con el tema De las comidas Y pues Reservamos mesa Para diez Y venga Comer Y luego tal Con el tema Ya estamos Metiendo una cosa nueva Eso lo hacía Creo la gente Festus Que se iban Después de los eventos A hacer una cena Con el ponente Y se iban Unos cuantos Y hacían cenas De este tipo Que pasaran cosas Interesantes Sí Entonces bueno En eso hay O si que a lo mejor Pues el tema de los eventos Lo que comentaba David Pues hombre No podemos Porque estas temporadas Sí que ha venido Gente de fuera Ha venido pues gente De Bilbao De Barcelona De Valencia De Murcia Pero es gente Que al final Es un poco Bueno cuando vengas Por Madrid Me avisas Y también un poco Lo que queremos Conseguir es Es lo contrario Y también ver Cómo decir Oye pues vale Está guay Emprender desde Murcia Pues bueno Vamos a ver Cómo es esto Y a lo mejor Ahí en ese sentido Pues sí que podemos Hacer algún tipo De programa Especial O con más gente O algo más O algún tipo De evento O algo No sé Ya veremos Cómo lo hacemos Sí que nos gustaría Pero a partir de ahí Es eso El tener tiempo Y a veces organizarse Si lo organizas ahora Y dijésemos Oye pues mira Octubre Murcia Noviembre No sé qué Pues sería más fácil Pero como a veces Vamos un poquito Ahí con el calendario No Y voy a compaginar Con vuestro calendario Y dices Lo planifico Para noviembre Vamos que mejor En noviembre Pues me surge Algo de trabajo Pero mira En noviembre Vamos a Veovia A correr Veovia Son Sebastián Pues ya hacemos Un especial El País Vasco Ah bueno Eso puede ser Puede ser Nos vamos un par de días Antes y ya está Especial chuletones Ya para acabar Os hago última pregunta También de Chus Y que nos pregunta ¿A quién O qué empresa Os gustaría entrevistar Y que no hayáis sido Capaces de hacerlo Y por qué? Bueno Hay un par de ellos Hay un par de ellos Que por temas De calendario Se han complicado Un poco Pero estamos ahí Tengo de vacaciones 2.500 habitantes Lo que pasa Nos costaba contratar Y ahora nos hemos movido A Carballo Y hacemos contenido Para Youtube Y facturamos 3 millones de euros Y le digo Tío Ven a mi programa Y dice No ¿Cómo se llama la empresa? No te lo voy a decir Y después Pues hablas con ellos Te enseñan lo que hacen Y dices Tío Lo que están haciendo Estos tíos En un pueblo Acostado a Morte Veintipico personas Dices Tío Me quito el sombrero Estos son los proyectos Que quiero traer Aparte Tengo una historia personal Detrás Espectacular De los socios Y tal Y no pararé Hasta que los líe Y los traiga Y estos son los proyectos Que vale la pena traer Sí Y luego hay gente Con la que habíamos cerrado Casi Y luego se han caído O no han cuadrado las agendas Pero que nos los guardamos Porque si no Nos los vas a robar Como invitados Y no Es Jaime Noval Que nos robar Pero bueno Sí No O sea Sí que por ejemplo Pues cerramos Y al final No pude ser Con Javier de Smartic No sé Angélica Lozano De Melín Hace tiempo que está Oye Cuando vengas por Madrid Y tengas Y al principio era Cuando vengas por Madrid Y luego era Bueno Cuando vengas por Madrid Y tengas tiempo Entonces bueno Hay mucha gente Por ahí haciendo cosas Que otra vez Volviendo al tema de viajar Pues es lo que queremos Un poquito Decir Oye Pues cuando la gente Viene a Madrid Desde donde sea Pues ya viene con su agenda Con sus prisas Y con tal Y es más difícil Decir Oye pues mira Si conseguimos ir a un sitio Y estar un par de días O sea ir un día Y volver al día siguiente Por la noche De forma asequible O si No sé Si estuviese más cerca Incluso en el mismo día O lo que sea Pues a ver si lo conseguimos nosotros Y les ayudamos un poquito Alberto Gracias o no Gracias a ti Gracias a ti Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día De la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En.digitalen.digital Espero que hayáis disfrutado De la entrevista A los que conociérais A Alberto y David Y seguís el programa Seguro Que bueno Que os ha interesado Porque al final Es conozolos Un poquito más Más de cerca Y a los que no Espero que también Lo hayáis disfrutado Y sobre todo Que os entren ganas De escuchar este podcast Más que Startups Y así ampliéis también Los contenidos Que consumís En este formato Que tanto nos gusta Como siempre Esperamos que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo